¿Quién es Julio Ariza antes de ser el Julio Ariza que todos nos conocemos? Me explico, estudiaste Derecho, luego te fuiste a Cataluña, donde ejerciste como diputado en el Parlamento catalán con el Partido Popular, pero antes, ¿cómo empieza esa vida laboral, cómo empieza esa vida adulta? Bueno, empieza en Navarra, en Pamplona, siempre con una enorme bispolítica, siempre me ha interesado la política, me interesaba ya en la universidad, cuando había esos primeros escarceos antes de que muriera Franco, estamos hablando del año 73, 74, y que es cuando yo empiezo Derecho, y ahí había ya las primeras asambleas universitarias, los del Partido Comunista, los primeros líos, y yo siempre me involucré, pero siempre me involucré, por ejemplo, en mi primera etapa, digamos, de adscripción política o ideológica, estuve en las juventudes liberales de Joaquín Garriés Walker, o sea, nunca estuve en posiciones, digamos, de extrema derecha, o excesivamente radicales, más bien al contrario, siempre me moví en un pensamiento más, si quieres, más centrado, eran momentos en los que estaba la vida política muy enjetreada, estaba muy convulsa, entonces, yo estuve en las juventudes, luego fui candidato por Unión del Pueblo Navarro, en las primeras elecciones municipales del año 78, ahí fui candidato al Ayuntamiento de Pamplona, y después ya estuve, ya me fui a Barcelona, y mi vida política continuó muchos años después en el Partido Popular. Lo que muy poquitos saben es que quisiste ser médico, pero no médico cualquiera, médico de pueblo. Bueno, yo siempre pensé que tenía una vocación para ser médico, bueno, me gustaba el trato, sobre todo el trato con los pacientes, el poder ayudar a la gente, eso me motivaba muchísimo, y yo vivía en un colegio mayor, y el que hacía un poco de jefe allí en el colegio mayor, y de tutor y tal, me dijo, yo te veo mucho más para el derecho, para las letras, para tal, y no sé, a mí me gustaría ser médico, me encanta, además había hecho el bachiller por ciencias, física, química, matemáticas, y no se me daba mal, y entonces se me dijo, mira, el sábado vamos a, acompáñame y tal, y me llevó a la sección de cadáveres de la Facultad de Medicina de Pamplona, y ahí me llevo, y aquel olor a formol, y aquellos cadáveres encima de las mesas, y aquellas piscinas con los cadáveres y tal, decidí estudiar Derecho, es decir, que tuvo razón el tutor, y estudié Derecho, y un poco de filosofía, unos años de filosofía y letras, que me apasiona. Años después, te vas a Cataluña, ¿cómo fue esa etapa en el Partido Popular en Cataluña, y cómo finalizó? ¿Cómo es la etapa en el Partido Popular en Cataluña? Yo conozco a Alejo Vidal Cuadras en una conferencia, nos hicimos a partir de ese momento buenos amigos, y luego nos hicimos íntimos amigos, pero en ese camino, él llegó a ser, porque no lo era entonces, el líder del Partido Popular en Cataluña, y yo en un momento determinado, formé parte de las listas electorales, y luego formé parte de su equipo de trabajo en el Partido Popular, y ahí estuve como diputado, yo creo que unos siete años más o menos, y ejerciendo la abogacía también, en un pequeño despacho, y bueno, ese fue mi íter profesional, bueno, fuiste el primero que habló un español en el Parlamento Catalán. Sí, pero a mí eso me parece, me da hasta vergüenza recordarlo, porque claro, que eso pueda suponer algo en la vida de alguien, pues si hubiera descubierto la penicilina, no lo entendería, pero hablar un pequeño fragmento, un discurso en español, en un Parlamento de España, me parece simplemente una bobada, lo que pasa es que las bobadas han llegado a ser casi heroicidades, en un momento en el que están casi todos los valores invertidos, están pasando muchas cosas, y se nos está moviendo el suelo debajo de los pies, y mucha gente, bueno, se da cuenta cuando ya el terremoto está a punto de tirarte la casa al suelo, y estamos a punto de que nos tiren muchas casas al suelo. Ese descontento y precisamente...